Hola amigos, mi nombre es Goyo Reina, soy cantante y músico y quiero decirles a todas las personas que nos escuchan, como ha influenciado en mi la música. La música ha sido para mi un oxigeno de vida, la música para mi ha sido una fuerza interior desde mi alma para conectarme con un poder divino, con la divinidad, con una energía de musa, de inspiración, de amor, de luz, de bendiciones. En los altibajos de la vida, en los altibajos de la música, uno siempre se viene a abrir, se conecta. La música me ha unido a miles de personas y la música unifica, la música coexiste en armonía, en paz, en equilibrio. La música es una bendición para despertar el nivel de la conciencia de la gente. La música es una herramienta, un camino para despertar en ese amor, en esa entrega, en esa vibración de lo que es la música, de lo que es el arte, de lo que es el poder superior. Así que les mando un gran saludo y bendiciones a todos, con todo mi cariño. Sigan esforzándose, sigan trabajando, sigan con el esfuerzo, sigan con la constancia, con la tenacidad. Lo importante no importa que uno se caiga varias veces, lo importante es levantarse siempre, siempre levantarse, siempre hacia adelante. Y los invito a todos que se unan en Venezuela, Venezuela a un solo tono. Recuerden, todos unidos en Venezuela a un solo tono. Bendiciones para todos. Amén.